Hola queridos amigos, queridas amigas, quiero compartirles esta frase de la primera carta de San Juan, el capítulo 2, dice esto Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es Todo el que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro Es decir, la fe en Jesucristo es como una gran catapulta, nos lanza hacia cosas hermosas Es una gran plataforma, el que tiene fe en Jesús es una persona que asume la vida no con miedo No se pone a pensar, caramba ya el 3 de enero, todavía nos falta todavía como 300 y pico de días Qué horror y qué será de mi vida, qué drama No, 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 la fe en Jesucristo te catapulta, te da fuerza, te hace nuevo ¿Cuáles son tus propósitos para este año? Yo quiero que me los escribas ahí en los chats, ¿cuáles son tus propósitos para este año? Pero no lo digas como con timidez No, mi propósito en este año es recorrer 3 kilómetros más, a ver si aunque sea logro medio kilómetro más No, seguro, confiando en el Señor Y yo quiero que lo digas así, confío en el Señor Confiando en el Señor voy a mejorar mi relación con mi pareja Confiado en el Señor voy a hacer más ejercicio si es que quieres hacer ejercicio Confiado en el Señor voy a enfrentar este proyecto que le he escurrido el bulto y que yo quiero hacer Confiado en el Señor voy a superar ese vicio, ese defecto, esa infidelidad Confiado en el Señor, el Señor está contigo Así empezaron el año, ¿ya? De verdad, ¿cuál es mi propósito? Pero si yo creo en Jesús, ¿crees en Jesús? Te pregunto, ¿crees en Jesús? ¿Amas a Jesús? ¿Crees que Jesucristo puede cambiar tu vida? Que Él es el portador de la vida nueva ¿Lo crees? Pues si es así, Él te dará la fuerza para seguir adelante, para enfrentar las cosas Y para asumir Caramba, pero si me llega, alguno dirá Sí, yo creo, pero si me llega una enfermedad Si se muere algún ser querido Si de pronto hay un accidente Ah, se me acabó la vida No, 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 no Lo que venga, si creo en Jesús Será para mí una bendición Misteriosamente será una bendición No es que Él me mande los males Sino que la vida viene con todo, tú sabes Pero lo que sea, el Señor me protegerá Y me hará salir adelante Creemos en ti Jesús Portador de la vida Y sabemos que tú puedes ayudarnos a superar y a cumplir los propósitos que vamos a escribir en estos chats Bendícenos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Hazle me gusta a estos videos Te invito a que me sigas A que le reenvieses tú a otros Tienes amigos, tienes seres queridos Sé valiente Algunos sí se lo reenvían, otros les da pena Reenvíaselo Lo máximo que pueden hacer es borrarlo Pero no va a pasar nada más Y de pronto si alguno lo lee Y lo ve Pues bienvenido Sígueme en estas redes sociales de Padre Ramón Zambrano ¡Gracias!